¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sala Stable Online. En este vídeo estamos en la actualización de hoy, que creo que eran unas misiones con... o sea, lo que se quedó a mitad de la semana pasada, lo de las Subriders y Sabine y todo eso. Y luego que las carreras dan doble experiencia, o sea, daban 400, pues supongo que darán 800. Pero no lo sé, vamos a verlo, porque es que la verdad es que no sé cómo lo habrán hecho, porque no sé si se refiere a la experiencia o a las fichas, porque a lo mejor en vez de 3 da 6, es lo que no sé, no sé si son las fichas o la experiencia. A ver, y los animales no sé si contarán. A ver, ¿y esto? ¿Esto cuenta? Vale, esto lo cuento. Creo que en las carreras, a ver. Vamos a ver las carreras. O 800, vale. En la experiencia, entonces. Pues tengo a Indigo al 14. Entonces, eh... O sea, hoy sí, hoy ya lo subo. Voy a ver los animales. Ahora sí dan también 600, porque si no, es un lujo. No. Vale, pues solo las carreras esta y las 3 de los establos. Oye, pues ni tan mal. Así es que esta semana, que es la última, aprovechar y subir, entrenar caballos. Los que tengáis ahí por entrenar. Correr, porque viene de lujo. Vale, vamos para los establos. La misión sale ahí, donde se quedaron. Espero que dé bastante experiencia, porque durante el festival solo han dado la semana pasada 300 algo en las misiones. Pero no dieron nada. Así es que esperemos que den experiencia aceptable. Vale, hola Alex. Bueno, voy a hacerlas. Vale, pues ya se ha acabado. Vale, han dado otras 300 algo de experiencia. Porque... O 400. Es que no me acuerdo con cuántas han empezado. Pero han dado más o menos lo mismo que en la semana pasada. Han dado esta camiseta que... Vale, tiene las estadísticas máximas. Creo que es como la de Sabine. Sabine, Sabine. Es parecida, eh. Mirad. A ver, ella tiene rojo y blanco así. Es como igual. Pero ella sin manga. Así está ya manga corta. La chaqueta. O sea, la han intentado hacer. Es como su chaqueta, pero está desabrochada. A ver, no es la misma, pero... Eh... Uy. Lleva ese símbolo atrás. Vamos a verlo. Ay, ese es el símbolo este que sale en el vídeo. A ver si ella lo lleva. Sí. Y la carrera. ¿Qué? ¿Cómo que mil? Esto no lo había visto. ¿Mil? Espérate. No sé si será solo hoy, pero a ver si es misión diaria creo que es ya para siempre. O sea... ¿Mil de experiencia? O sea... Han subido las misiones. O sea, las carreras al doble de experiencia. Ya son en vez de 400-800. Y aparte te ponen esta con mil. Creo que me voy a comprar un caballo. No, no, no. No voy a comprar ninguno. Que encima la semana que viene, vienen los pasos finos. Y no va a haber estas carreras para entrenar. Vaya caca. O sea... Pero... Oye... Eh... Gente que tenga caballos por entrenar. Aprovechar. Ya, eh. Que... O sea... Mil de experiencia más. Luego todo lo demás. Renta demasiado. Así es que... Si tenéis pensado comprar algún caballo. O entrenar alguno que tenéis. Daros prisas. Porque esta semana... Es la última ya. Pero bueno. Voy a hacer la carrera. Bueno, pues... Mil de experiencia. Ole. Intima una camiseta con máximas estadísticas. Vale. Eh... Que... Que más hay. Es que me da que se me olvida algo. Pero es que supuestamente ya está todo, ¿no? Ay, sí. Creo que también. Otra cosa. Se me olvidaba. Es que sabía yo. Esta pantalla no le salía a todo el mundo. Pero ahora le sale a todo el mundo los caballos del festival. O sea, los caballos del festival. Esto sí. Los de... Los de... Los de... Los de Morland. Ya le sale la pantalla hasta a todo el mundo. O eso pone. Pero ahora supuestamente esta pantalla en los caballos del festival le sale a todo el mundo. Si ven que va bien y le gusta a la gente, la pondrán ya en todos los caballos. Bueno. Y esto... Es que no sé por qué está aquí esto. Seguro que habrán dicho algo en la emisión de esta semana y la pasada. Pero no lo he leído. Entonces... Problema mío. Pero... Pues eso. Ya sí que sí. Ya está todo. Ya no hay nada más. A ver, espérate. Quiero ver otra vez las carreras con los 800 de experiencia. ¡Ah! ¡Ah! Que me muero. Nada, no. Sí lo puedo. ¡Indigo! Por favor. Ahí, ahí. Vamos para allá. Vale, sí. 800. ¿Cuánto es 8 por 3? Bueno, no. 8 por 4. Contamos la de Morland. 32, ¿no? Entonces son... La daña le dimos dos ceros. 3.200. 3.200 de experiencia solo con las cuatro carreras. 3.200 más los animales, que son 1.200. Son 4.400. 4.400 más esto de aquí, que son 100, 4.500 y lo de Morland, 4.600. Y luego la senda roja, 4.000... ¿Cuánto era? Ya se me ha olvidado. Bueno, sí. 4.000, casi 5.000. De experiencia al día, solo con el festival. O sea, si al día se podían subir 10.000 de experiencia, ahora se pueden subir 15.000 con el festival. Entonces en dos días se puede subir un caballo. Bueno, en dos días no. ¿En dos? Sí, sí, sí. Dos días o tres, depende. Pero... Genial. Ya está, ya está. Aprovechar para comprar los caballos o para entrenar, porque... Está genial. Ya está. Bueno. Ahora ya sí, ya se ha acabado. Así es que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!